Hola, bienvenida, bienvenido a Damas Bienestar Holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 28 de septiembre del año 2020 al domingo 4 de octubre del año 2020. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Bueno, como sabes, tengo la costumbre de despedir al mes saliente y darle la bienvenida al mes entrante y, bueno, puedes hacerlo por tu parte. Por otra parte, quería mencionar que el día martes 29 celebramos y conmemoramos al arcángel Miguel y, siendo él el príncipe de los arcángeles y de los ángeles, pues es el día oficial de los ángeles. Entonces, bueno, martes 29. Luego, el día sábado 3 es el día nacional de Alemania. Yo como tengo ascendencia alemana, pues por eso lo menciono. Pero también lo menciono porque es el día de la unidad. Es el día que se unieron las dos Alemanias después del fin de la Guerra Fría. Y quiero hacer el énfasis en unidad. Como hay tanta separación y segregación en el mundo, creo que es importante el mencionar esto de la unidad. Y por último, en el domingo 4 de octubre se celebra el día de la cosecha o el día de acción de gracias en Europa. Y aquí van variando dependiendo de los países la fecha. Pero, este, normalmente, pues es septiembre-octubre. Estados Unidos, bueno, pues tiene su propia fecha. Pero el día de acción de gracias de Estados Unidos tiene la base en este día de la cosecha traducido como tal, ¿no? Es cuando terminaron de cosechar. Y, pues, van juntando la cosecha. Y, de hecho, pues de ahí proviene lo que ya mucha gente ha de conocer como la fiesta de la cerveza, el Oktoberfest, que se celebra en octubre. Y hay otra región en Bavaria, donde es la segunda fiesta más importante de la cerveza de toda Alemania, donde en agosto, por el 20 de agosto, es cuando se festeja lo mismo un Oktoberfest, pero en una población más pequeña. Entonces, bueno, esto lo quería mencionar porque, este, el otoño, pues ya va a comenzar, se representa justamente, pues la cosecha, ¿no? Y esto, pues simboliza también la cosecha que tenemos de nuestras acciones, de todo lo que hemos hecho de este crecimiento espiritual. Entonces, es tiempo de cosechar, ¿ok? Bueno, ese es todo el preludio antes de la lectura. Como sabes, empiezo con las cartas de Doreen Virtue, de la Virgen María, que son estas de acá. Escojo una carta antes de hacer las lecturas, ya armonicé las cartas, me guío por mi intuición. También quiero agradecer a cada uno de ustedes que comparte estos videos. Hay algunas personas que llegan a etiquetar a personas en Facebook, por ejemplo. En Facebook me encuentras como Adamás Bienestar Holístico. Y el canal de YouTube, bueno, está bajo mi nombre, René Chen. Este, pero bueno, seguramente si estás viendo este video, pues esa información ya la tienes ahí. De mis cartas, que son estas de acá y son 60, hago lo mismo. Escojo tres cartas, por si eres nuevo o nueva viendo estos videos. Y bueno, como decía, agradezco a quienes se suscriben, este, a quienes se mantienen suscritos, a quienes comparten. La finalidad de estos videos es un mensaje positivo que se va formando a través de todos los mensajes de todas las cartas y de compartir esta luz. Es tiempo de despertar de la conciencia de la humanidad, justamente a través de esta vivencia de la pandemia. Y bueno, como carta tradicional, ya me estoy quedando con estas cartas, la sanación con ángeles, que es el primer set de Dorian Ritual que llegó a hacer. Pero la verdad son las que más me gustan, más me vibran últimamente. Y de repente agarro otro set para variarla un poquito. Pero últimamente como que son las que más me llaman. Bueno, empecemos con la lectura de las cartas y la interpretación de las mismas. La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. Family, familia. Miren qué tal, hablando de unidad, ¿no? Y esta carta ha salido muy seguido. Así se ve. Y dice, I pray for my family and give this situation over to God for answers, support, and healing. Yo oro o rezo por mi familia y entrego esta situación a Dios para recibir respuestas, apoyo y sanación. Pues bueno, aunque no me gusta mucho estar tocando el tema para no estarlo recordando, pero pues es una realidad. Estamos dentro de esta pandemia y estoy, pues ahora sí, viviendo a través de amistades o conocidos, pues mucha gente está perdiendo a seres amados. Entonces, bueno, realmente lo importante dentro de la sociedad y yo creo que también dentro de la vida misma es la familia. Y este es un recordatorio cuán importante es la familia, ¿no? Entonces, bueno, realmente valora la familia y pues si ha habido malentendidos, problemas, dinámicas y demás, pues trata de armonizarlas. La familia es en realidad el grupo de almas que se unieron en acuerdo antes de que llegáramos a nacer para ser nuestros maestros espirituales. Bueno, la primera carta de esta semana para el día lunes y martes dice, sabiduría. Y es el arcángel Jofiel y dice, las respuestas están en ti, confían en tu sabiduría interna. Yo, Jofiel, te ayudo a reconocerla nuevamente. Así se ve. Entonces, bueno, creo que no tengo que aunar mucho a esto. Vamos a ver la siguiente, pero el miércoles y el jueves, correcto. Ángel guardián. Miren, justamente después del día del arcángel Miguel o de los ángeles, yo lo veo más bien como el día de todos los ángeles. Es el arcángel Raquel y dice, gracias corte celestial por haberme provisto de mi ángel de la guarda. Me acompaña en toda mi existencia. Me ayuda al invocarlo. Bueno, aquí quiero recordarles dos cosas. Como saben, los ángeles solo pueden ayudarnos cuando les invocamos, cuando les pedimos ayuda. No pueden hacerlo por su propia voluntad sin que los hayamos contactado. Eso es como un trato que hay en el universo, ¿no? Entonces, bueno, eso es por una parte. Por otra parte, el ángel de la guarda o el ángel guardián. Mucha gente me ha preguntado si es uno, si son dos, si son cuatro. Diferentes angelólogos tienen diferentes opiniones. Y bueno, yo soy de la idea. Y si permites la idea de que vivimos varias vidas, yo tengo la idea que nuestro ángel guardián nos acompaña durante toda nuestra existencia, o sea, durante todas esas vidas que vamos a vivir. Y es específicamente para nosotros, ¿no? Y es la energía angelical que mejor nos conoce por lo mismo. Sabe que en la vida pasada, pues, fuimos, no sé, Beatriz, por decir algo, y en la vida anterior a esa, Carlos, y en la vida anterior a esa, Guenta, y así, ¿no? Y cuáles eran las misiones que teníamos que cumplir, cuáles sí cumplimos, cuáles no cumplimos, qué crecimiento espiritual tuvimos, dónde nos estancamos, qué nos costó trabajo, etc. Porque yo parto de la idea que todas estas vidas es para tener la riqueza de la experiencia misma de la vida y pasamos por todas las etapas de la vida misma. Esto significa, a veces somos la víctima, a veces somos el victimario, a veces somos el conciliador, a veces somos el peleador, toda, toda, toda la gama de virtudes y defectos de la humanidad las llegamos a vivir para tener justamente este crecimiento espiritual, ¿no? Y esto lo menciono porque aquí viene la sabiduría. Esta sabiduría viene a través de todas estas vivencias. Y con el tiempo que estés contactando a los ángeles, que estés practicando meditación, que te estés conectando con tu propia divinidad, esta sabiduría cada vez se hace más clara. Entonces es cuando realmente ves todo el escenario y no tienes dudas, ¿no? Sabes cómo está funcionando la dinámica familiar, la de las amistades, la del negocio, la dinámica que tú quieras. Vas entendiendo el cómo está funcionando. Y recuerda, lo único que dejamos al universo o a los ángeles, a la corte celestial, es el cómo y el cuánto. Y ahí es a veces donde nos desesperamos como seres humanos y decimos, sabes que yo ya quiero ver el resultado, yo ya quiero la cosecha de la que estaba hablando anteriormente. Pero el universo es muy sabio. El universo sabe cuándo nos presenta la gente adecuada, por cuánto tiempo, cuándo esa gente nuevamente sale, cuándo se presenta otra energía, ¿no?, en nuestra vida. Todo tiene una sabiduría y una inteligencia superior. Y esta de repente, ya que tienes esta experiencia del crecimiento espiritual, es cuando la puedes llegar a sentir, a notar o hasta entender de repente, ¿va? Muy bien, para el viernes, sábado y domingo, la carta dice amistad. Me llama la atención que es nuevamente el arcángel Raguel, igual que aquí en esta carta del arcángel de la guarda. Y dice amistad. Ángel Raguel. La amistad es un pacto de amor, balance, compañerismo, confianza y comprensión. Los ángeles te enviamos a las personas precisas. Pues bueno, aquí con lo de las energías o amistades precisas, eso es lo que mencionaba, ¿no?, en la carta anterior. Creo que no tengo que aunar mucho. Y miren cómo ahora sí se está enlazando todo el mensaje, ¿no? La familia. Aparte de la familia biológica, pues la familia que tenemos son también las amistades, ¿no? Es nuestro núcleo más cercano. Y entonces, bueno, hay un acompañamiento durante esta vida. Y bueno, hay veces donde nos dejan de acompañar ciertos seres amados, lo cual nos cuesta trabajo, nos cuesta el desprendernos de esa situación. O sea, porque físicamente pues ya trascendieron, o sea, porque de plano esta amistad cumplió su ciclo, cumplió lo que tenía que aportarte. Este, ahí también quiero hacer hincapié, no tomes las cosas de manera personal. Hay ciclos que terminan y tienen que terminar por o para más bien algo. Te aportaron algo. Y entonces a veces cuando ya aprendiste la lección, esas personas ya no están dentro de lo que acostumbras y tu zona de confort. Y es bueno, porque cuando sale una energía y ya no ocupa un lugar, puede llegar una energía nueva. Y esto es a la que se refiere esta carta. Muy bien. Esta carta es para todos nosotros, pero muy en especial para quienes celebran algo o cumplen años. Muchas felicidades y bendiciones. La carta dice, tiempo divino. Bueno, miren, ¿qué tal? Con lo que decía hace rato, que el tiempo es divino, el cómo y el cuándo se lo dejamos al universo. Entonces aquí tienes que practicar la fe y la paciencia. Y recuerda, todos somos parte del todo y el todo es parte de nosotros. Creo que ya es tiempo que la humanidad realmente aprenda a unirse, a vivir en paz, en tranquilidad, en armonía y en bienestar. Y dejar de estar haciendo diferenciaciones, estar juzgando, prejuzgando. La verdad a mí me asombra y me asora que haya todavía problemas de racismo, de xenofobia, de odio a las mujeres. Pero igual de parte de las mujeres hay odio de repente hacia las mismas mujeres o hacia los varones. Todas estas dinámicas, independientemente de género, razas y demás. A mí me extraña que siga ahí todavía. Yo creo que ya es tiempo de que realmente, por más cursi que te pueda sonar, vivamos todos en paz, en armonía, en bienestar. Nadie es mejor que otra persona. Todos pasamos, lo que decía hace rato, por estos ciclos diferentes de diferentes vidas. Y por lo mismo, deberíamos de reconocer que todos provenimos de la misma fuente. Y vamos a regresar a la misma fuente. Y que la vida misma en realidad es una experiencia nada más que nos enriquece el alma. Recuerda, la palabra alma viene de la palabra anime, que significa movimiento. Entonces, lo que sí creo que es importante es que vivamos de manera consciente, que despertemos y anime, o sea, que haya movimiento, que haya acción. Yo veo a mucha gente, ahora sí que volviendo a mi trabajo, con los artistas plásticos. Hay muchos que están esperando de que, ay, pues, que se dé el gran éxito, ¿no? Pero no hacen nada. Están ahí con su obra estancada y quejándose, y ay, qué horror, y está terrible, y no pasa nada. En vez de estar indagando posibilidades para abrirse puertas, ahorita todo el comercio se está yendo en línea. La mayoría de las galerías están abriendo portales o páginas con obras de artistas, etc., por la misma pandemia. Y ahí muchas veces es lo que me extraña también el, bueno, pues tienes que hacer algo. O sea, no es de que, pues ya cumplí, ya hice esto y pues ahí está. O sea, si no sé cómo salir de una situación de la cual me estoy quejando y que siento que está estancada, pues primeramente contacto a Los Ángeles y les digo, a ver, ilumínenme, ayúdenme a encontrar opciones, a distinguirlas, y de ahí a tomar una decisión de la vasta gama de posibilidades que hay. Pero todo esto tiene que ver con tu actitud ante la vida. Si tú te cierras ante los mensajes angelicales, ante posibilidades, pues no las vas a poder distinguir, no las vas a poder ver, y vas a seguir ahí estancado. Y esto tiene que ver justamente también con la familia, ¿no? Vas a notar que dentro de la familia hay diferentes grados de despertar de la conciencia. Entonces, no se trata de que impongas tu sabiduría ante la familia, sino al contrario, porque sabes que hay diferentes etapas de crecimiento espiritual. Es nada más apoyar y ligeramente como que dar a entender, mira, esto podría irse por acá y esto tiene diferentes posibilidades y no es tan negativo como tú crees, ¿no? Y ver cómo acepta esa alma, esa propuesta. Si no la aceptan, no pasa absolutamente nada, ¿ok? Todos venimos a vivir la vida, experimentarla en diferentes etapas. Entonces, no juzgues ni te sientas superior por tener un crecimiento espiritual. Muy al contrario, eso debería de hacernos más sabios en cómo saber cuándo decir algo, cuándo callar, cómo interactuar y apoyar a los que no pueden distinguir con facilidad una situación y se ahogan prácticamente en un vaso de agua. Muchas gracias por tu atención, agradezco a todos los que comparten estos videos, los hago con mucho amor. Te deseo una muy bella semana. Lo va a hacer, obviamente. Y, pues, platica con tus ángeles, con tu ángel de la guarda. Hasta la próxima ocasión, con mucho amor. Namasté. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!